Bueno, ahora nos organizó y trachó nuestro coordinador de planta para que poder estar más cerca y poder discutir este tema de la inversión de los partidos. Ustedes saben que la Junta puso un top, fue el 500 millones que le puso la Junta. ¿Un top? ¿De 500? Sí, fue un top. Ah, pues está bien, porque falta mucho cuadro todavía. Sí, no, no, hubieron muchos que presentaron cuánto le han ingresado y cuánto ellos han gastado hasta ahora, eso en pre-campaña. Pero es un abuso para este país, que solamente el PRD tiene casi 500 millones de pesos gastados en pre-campaña. Esos 500, ¿tú sabes cuántas cosas se solucionan con esos 500 millones de pesos? Pero esos son 500, declarado, declarado. Declarado, porque esos datos se los presentaron a la Junta. No se puede empañar esos datos. Ahora, yo lo que digo... Yo quiero que el señor director, por favor, nos coloque nueva vez la imagen donde estaba el gasto. Porque miren, señores, esa es una mentira colosal. ¿Cómo es una mentira? Yo quiero que los políticos siempre nos estén hablando mentiras, y eso no es verdad. Por favor, señor director, si puede ahí. Vamos a ver el cuadro del PLD, ¿tú quieres o del PRD? No, no, cualquiera, cualquiera. Vamos a analizarlo uno por uno. Vamos a empezar con Gonzalo, que me ha gastado, por ejemplo. Ahí tiene Gonzalo Castillo 291 millones, ¿verdad? Ajá. Ajá. No, 291 millones, 543 mil. La pregunta del millón. Ajá. ¿Quién ha donado ese dinero? Ah, no, pero eso hay pruebas. ¿Quién? No, pero esto sí, no. Pero espérate, pero vamos por ahí. No, porque eso era donado. El ministro de la Presidencia, Peralta, dijo que los aportes... Es una pregunta, aquí lo presentamos, está por ahí eso en las redes. Yo creo que me cuento raro, eh. No, no, pero espérate, para responderle a la dimensión. ¿Tú crees que el ministro va a decir, son los mismos recursos del Estado que lo estamos... ¿Lo va a decir? Pero déjame responder. Sí, continúe. Tú hiciste una pregunta, yo te voy a decir lo que contestó el ministro de la Presidencia, Gonzalo Castillo. Ajá. Él dijo que esos fondos son provenientes, lo de Gonzalo, de cenas. ¿Cenas? Sí. ¿Tan caras las cenas, sí? Sí. Porque mira, yo con 300, allá en el Picapollo, allá en la Libertad. Hay cenas que un gobierno te puede costar un millón de pesos. Mira, en la Libertad hay una carita de salda muy buena, 200 pesos. De cenas, de cuentos, de aportes, de empresarios. Vamos bien, continúa. Ya, eso fue lo que dijo. Continúa. Entonces, mi pregunta es... Gonzalo Castillo, ¿qué es que esos 291 millones de Gonzalo son de dónde? No, que debe de explicarlo. Pero que lo de la Junta, eso lo presentó a la Junta. No, espérate, se supone que eso fue con un soporte. Mira la Junta. Yo lo que creo que... No me ingresaron 200 millones. A mí había más. Hay más. ¿De qué? Gonzalo gastó más dinero de ahí. ¿Y cómo tú sabes que gastó más dinero? Te voy a explicar, porque después lo más químico le di en cuatro. ¿A quién? A químico. ¿Quién dijo? ¡Él lo dijo! ¿Quién lo dijo? Pero es que hay un concurso que le va a dar un millón por una canción. Entonces tú me decías un millón. Dos millones en primer lugar, un millón en segundo y quinientos en tercero. Ajá. Entonces son tres millones y pico. Pues ves retándolo. Ajá. Ves retándolo. Te quedan doscientos... Ok. Doscientos ochenta y... ¿En cada pueblo? Ocho millones. ¿En cada pueblo tuviste la estructura que se puso ahí cuando vinieron aquí? Aquí. Eso es Chelito. ¿Chelito? ¿Esa estructura? Sí, eso es Chelito. Eso es un acto que conlleva algunos dieciocho, veinte millones. Eso a ti te lo tenía. Mira, muchacho. Sí. Ah, es de aquí. No, no. Porque... Pero ¿dónde le hablaban y cuando lo terminé? Adiós, pero... Ahí hay que sumar los pica-pollos. Ahí hay que sumar trampotes. Eso es Chelito. ¡Altita! No, no, no. Ahí hay que sumar los dirigentes. No, no, no. Así no. No, no, no. Así no. No, 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 Roberto. Pero ¿cómo se ve aquí? Pero el pachano se mueve sin... ¿Quién te dio a ti? Sin su dinero. Sí, claro. Los asistas que estaban ahí... Sí, pero señores, ¿ustedes creen que los millones son hojas de plata? Pero es que el gasto ha sido así, Roberto. Las cosas han cambiado. Sí, pero que tú me estás hablando, son doscientos noventa y un millones. Ya me ha hablado y pregúntale cuánto gasto en origen. Es más, vamos... Espérate, espérate. Para que tú se den cuenta. Ayer te hice algo, hoy te voy a hacer otra. Vámonos, este es Leonel y Gonzalo. Vamos a abrir la línea 809-725-0505. ¿Quién es, Tauma? No, no, no. Para ser candidato a la presidencia. ¿A quién te está dando algo a ti la gente de Gonzalo? Porque está repitiendo una encuesta que fue de ayer y la quiere repetir hoy. Usa otra. O busca Odín. No, no. O hay de los dos... Espérate. Está bien. ¿Usted cree que lo que Gonzalo gastó ahí... Cae en el gancho. Yo no quería hacer la encuesta con Gonzalo y Leonel. ¿Y con quién? Franklin Romero y Amirka Romero. Vamos a ver. Franklin y Amirka, 809-725-0505. Franklin o Amirka. Una pregunta. Vamos a ver. Este es un sondeo. Lo de Franklin y Amirka, ¿está registrado lo que han gastado? Hay que ver cuáles. Hay que buscarlo. Hay que buscar la junta. Arimendi, mañana hay que investigar eso. Vamos a ver. Arimendi, está comprometido. Ya. Mira, aquí se comprometió el presidente de la Cámara de aquí, de la sala capitular. Richard. A traer unos datos y todavía no... No, Arimendi, a traer los datos. A ver cuánto ha gastado Franklin y Amirka. Llamadita Franklin y Amirka. Buenas. Amirka Romero. Está la llamada. No se escucha aquí. No se escucha. Amirka. Franklin o Amirka. Ponme la foto ahí para que la gente sepa. Pon la foto que la foto tenemos ahorita. Sí. Franklin o Amirka para senador por la provincia de Duarte. 809-725-0505. Amirka Romero. Primer voto. Primer voto para Amirka. Ir a show, atención. Franklin Romero o Amirka Romero para senador de la provincia de Duarte. Vamos a ver. Ey, 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 ey. No, no. ¿Por qué tú lo dijiste ayer? No, no. Amirka Romero. Oye, Amirka Romero. No. Amirka otro, Amirka. Amirka o Franklin. Amirka Romero. Ok. Díganme solamente el nombre para no confundir con el Romero. Recuerde que Romero es solo dos. Amirka o Amirka para senador. Franklin o Amirka para senador. Amirka. Amirka. No, no, no. Son diez llamadas. Ahí vamos raro. Cuando ven a ver si le escribió a la gente de Amirka. Lo que estábamos en el aire. Llame, llame. Porque es que no puede ser tres. No, sí. Vamos, continúo. Franklin o Amirka para senador. No puede ser agradecido. Amirka. Amirka. Ay, 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 ay. ¿Cuántas van? Cuatro. Cuatro para... Cuatro para Amirka. Franklin o Amirka para senador. ¿Cuánto va a matar el partido con diez, no? Tienes que llegarme a veinte. Amirka. Amirka. Cinco. 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 Franklin o Amirka para senador. Ocho cero nueve siete veinticinco cero 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 cero. Buena. Amigo y hermano. Tu pueblo. Franklin o Amirka. Amirka. Ay. Seis. Llero Rodríguez. Llero. ¿Dónde está Llero? ¿Y dónde está Llero Rodríguez? ¿Qué se llama? Llero Rodríguez. Le bloquean el teléfono a Llero Rodríguez. Póngale el número para que ve por Llero. Amirka para senador. Buenas. El que está ahí sigue. Amirka. Ay. No, no, no. Siete a cero. Siete a cero. Esa fue la gente de Génesis que se activó. No, no. Génesis también, señores. Todo programado. Franklin o Amirka para senador. Buenas. Amirka. Ocho. Franklin o Amirka es mi amigo personal. Sí, pero el hecho de que sea tu amigo no quiere decir que gane. No, pero para que se tenga claro que yo no he llamado a nadie. Ocho a cero. Amirka, que siga. Nueve. No, no, no. ¿Y tú quieres que sigamos? No, no, no. Hasta los veinte. No me vas a manipular la encuesta. Dicé hasta diez. Está bien. Porque después con un diez así gana cualquiera. Tú sabes. ¿Para qué es tu voto? Franklin o Amirka. Amirka. Ay. Diez. Mira. Espérate, espérate. No, no. Hasta los veinte. Párame ahí, párame ahí la llamada. Párame ahí, párame ahí, párame ahí, párame ahí. No, no, espérate. Evaluarlo con B. Espérate. Párame ahí la llamada. Eso fue. Déjame aclarar algo. El corrito tuyo, tú sabes. Déjame aclarar. Mira, espérate. Tú sabes cuál es amigo tuyo. Déjame relajo porque tú en serio te sondeo. Lo primero es que yo no tengo compromiso ni con Franklin ni con Amirka. Y yo tampoco. A mí me da igual quién gane. Párame publicidad. A mí se me importa quién gane porque ninguno a mí me mantiene ni publicidad tienen aquí. Ninguno de los dos. Sí. O sea, me da igual. Mire, señores, analizándose. Vamos a complacer al señor aquí. Ayer le hicimos una de Gonzalo. De diez. Y Leonel, Gonzalo los rompió ochenta y tres a dos por ciento a Leonel. Cogimos diez llamadas. Hoy él está diciendo veinte. Déjame que tiempo nos falta. Claro, porque la verdad. Vamos a coger, como Pedro no viene hoy, vamos a coger veinte llamadas que no hay presión. Vamos a coger veinte llamadas. Vamos diez. Hay diez a cero. Diez a cero. O sea, Franklin tiene la oportunidad y le estamos dando la oportunidad a que Liera llame a su gente. Sí. Para que llame a aquel estudio. Vamos con la llamada. Franklin o Amilka. Franklin o Amilka. Vamos a ver. Ocho cero nueve siete veinticinco cero cinco. Llame. Cero cinco. Ocho cero cinco cero cinco. Llame. Hello. Franklin o Amilka. Amilka. Amilka once. Franklin o Amilka, la encuesta para senador de la provincia Duarte. La provincia Duarte. La provincia de los gigantes del Sibao. La provincia de los indios. Arimeni se suma arullo. Dejen eso, señores, porque les podamos creer como que uno está haciendo esto de relajo. ¿Cómo que marullo? La gente está llamando. ¿Tú estás dolorido? No. Yo confío en el pueblo que va a llamar y votar por Franklin Romero. Ah, tú ya declaro. No me declaré. Si no, que no puedo ver una imparcialidad. Imparcialidad no. La gente está llamando. Esto fue sorpresa. Amilka, amilka. Ay, Dios mío. No, no, no. 12 cero. Esa voz creo que llamó, ese llamó, ese llamó, esa, repitiendo, ¿eh? No, 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 ahí hay con la idea, ahí hay con la idea. Repetitiva la llamada. No, ahí hay con la idea. Ah, pues sí, hay con la idea. A Franklin no le gana nadie. ¿A quién? ¿A quién? Franklin. Repetitivo. No le gana nadie. Franklin Romero. Ay, mamá. Ahí está. ¿Cómo vamos ahí? Ya, eh, ya se activaron. 11 a 1. Ya se activaron. Amilka. Amilka. 12 a 1. Amilka o Franklin. Atención ahí en Máster. Que no me repitan llamadas, ¿eh? Llamadas. El mismo número, no. No. Con Franklin. 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 Vamos, vamos. 12 a 2. 12 a 2. Bueno, ya ayer era. Ya ayer llegó el sonido. Franklin Romero, Amilka Romero. Franklin o Amilka para senador. Buenas. Franklin. Ey. Ey. 3 a 12. Se activó el hombre. Se activó. Franklin o Amilka para senador. Ah. Franklin, Amilka para senador. Franklin. Ey. 4 a 12. Franklin o Amilka para senador. Te me he asustado. Te me he asustado. ¿Por qué? Asustado. El grupito tuyo. El grupito tuyo. No, no, no. Yo no chatíe. Señores, vamos a escuchar. El único que utilizó el teléfono en pleno sondeo fue Génesis. No, yo no he usado teléfono en pleno sondeo. No, no, no. Inmediatamente. No, no, no. La cámara está en ahí. Señores, esto es serio. Esto es serio. Franklin o Amilka para senador. Franklin, Franklin. Diez mil veces. Ah. Diez mil veces. O sea, que eso son diez mil votos. Se activó Yera. Se activó Yera. Estamos hablando cinco a doce. Cinco a doce. Franklin o Amilka para senador. Franklin o Amilka para senador. Franklin. Franklin. Franklin, ¿eh? Va subiendo. Va subiendo. Se va pegando. Seis doce. Va a ser reñida, señora. Franklin o Amilka para senador. Seis doce. Franklin o Amilka para senador. Un minuto. Se le acaban a los muchachos, pues. Por supuesto que sí. Franklin. ¿Quién? Franklin. Ey. Siete. Viene subiendo. Siete, doce. Ey. Doce. Franklin o Amilka para senador. Amilka. Trece. Creo que ya terminó. Sí, ya. Trece. Trece y siete. Veinte. ¿O quiere seguir? Veinte. No, no, ya, no. Claro, porque yo sé que está asustado. Y este programa es que. Yo sé que está asustado. ¿Asustado por qué? Ya. Porque. O sea, para la votación eran veinte. Ya, eran veinte. Oh, será este gobierno de la mañana. Pero fíjense, señores. Ciertamente, sin lugar a duda, esta será la elección más reñida. Por favor, llame en publicidad. Porque Amilka Romero mantiene un gran liderazgo en lo que antes se conocía como la circuncisión dos. O sea, la parte de allá abajo. Exacto. Ya no existen los arroceros. Y es específicamente la parte donde entiendo que Franklin Romero debe de estar haciendo mayor emasión. Te voy con datos. Ya que hacia allá abajo se le hace un poquito más difícil. Te voy con datos. Te voy con datos. Pero aquí en San Francisco de Macorís hay que reconocer de que Franklin Romero ciertamente es un fenómeno que desde las elecciones pasadas es un tipo que... Creo que no tiene tasa de rechazo. Te voy con... Oye, te voy... Todos políticos tienen tasa de rechazo. Pocas o muchas. ¿Tiene pocas? ¿Cuál tiene? No, pero tiene. Pocas o muchas. Pero Franklin Romero es, sin lugar a duda, uno de los políticos franco-macorolianos que tiene mejor posicionamiento. Sí, sí, eso sí. Ahora voy con datos. El análisis tuyo que dice, Amilka está una encrucijada fuerte. Y, o sea... Que no se le va a salir fácil. A Amilka, en esta ocasión, primero, Amilka ya es un político, un político que tiene ya dos periodos como senador. No, tres. Tres. Tres periodos. Incluyendo uno de seis años. Sí. Tres periodos como senador. O sea, un político desgastado a nivel político. ¿Eh? A nivel político. Dos. Las elecciones pasadas fueron muy reñidas, que se enfrentó a 5 ONG de la Rosa. Incluso fueron bastante cerradas, que hubo que hacer reconteo. Y entre otras cosas que... ¿Qué pasaron? Detrás de Babilina se dijeron. No confirmada, ¿eh? Porque al final, Amilka fue el senador. Sí, el senador. Pero fueron muy reñidas. ¿Qué quiere decir esto? Que Amilka viene batallando para mantener la curul como senador. Ahora bien, Amilka es un político mañoso. A nivel político, se sabe mover. En el ámbito... Espérate. Espérate, en el ámbito deportivo, Amilka es una figura que nada más le falta que coja un bate y una pelota o una bola de balonceta y se mete en un equipo. El Bahía se lo tiró él y el superior también. Pero aparte de eso, Amilka, a nivel de la iglesia, es el que controla las iglesias aquí. La gran diferencia. Y a nivel universitario... Y no solo católico, también el evangélico. No, el evangélico no tanto. En lo católico, Amilka tiene más poder porque él no... Amilka es un hombre católico y tiene muy buena relación con las iglesias. Versus Franklin, que ahora vengo con el análisis de Franklin. Franklin lo que es para mí es un fenómeno. No, 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 espérate. Franklin es un tipo que conecta con la gente del pueblo, que camina... Ustedes no conocen a Franklin. Como diputado, Franklin fue un fenómeno. No, ustedes no conocen a Franklin. Franklin es un empresario en el mundo artístico, muy querido. En este pueblo, Franklin no es de ahora que viene haciendo ayuda. Sin él nunca haber pensado ser político. Que ahí es que la gente se pierde. La gente no es porque es que Franklin se oye bonito. No, Franklin es un tigre de la calle. A diferencia de Amilka, que es popi, Franklin es guau guau. Franklin es guau guau guau. Franklin domina los guau guau. Tú me estás explicando a mí, por eso te termino. Pero Franklin domina los guau guau y a Amilka los popi. Así es, así es. ¿Y los campos? Los campos, espérate. En los campos hay guau 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 y hay popi. Porque ahí es que Ari Medi dice que Amilka tiene una ventaja. Sí, pero en los campos hay guau 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 y hay popi. Ahora bien, ¿qué pasa con Franklin? Franklin desde hace muchos años, sin nunca pensar ni pasarle por su mente que iba a ser político, Franklin vive haciendo ayuda. A mucha gente. Franklin vivía ayudando a operaciones. Franklin vivía haciendo cosas que a los políticos tradicionales no lo hacían. ¿Qué pasa? Que hay gente que está comprometida, no por esos 500 pesos, sino por el corazón. Porque el hermano Franklin lo ayudó a operar. Porque Franklin ayudó a hacer una casita. Porque Franklin hizo una escuela sin ser político. Entonces, hay un balance y por eso yo entiendo que Amilka va forzado con Franklin. Va forzado. Entonces, que no se puede descuidar. Que no lo vea como un amigo mío cerca de Amilka que dice, no, porque vamos, el poder. No, no se lleven del poder. No, 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 señores, 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 ahí es que voy, Franklin y Amilka se van a sacar. Viene el otro dato, viene el otro dato. Franklin es multimillonario. Franklin es multimillonario. Pero Amilka está bien. Pero, espérate. Ahí está de la ODE. Amilka está bien. Pero, espérate, espérate. Amilka tiene un grupito ahí. Espérate, espérate. Ven para que ven, que nosotros no estamos con ninguno. Espérate, porque, oye, ¿qué pasa? Te voy a dar un dato. Gonzalo está promoviendo a candidato específico. Aquí en San Francisco de Macorís hay dos candidatos que del presupuesto de esos 291 millones le están dando aquí en Macorís. Aquí, aquí. ¿Eh? Mi lady es una. Ok. Ey, ey, ey. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, mi lady estaba en el alto. Ah. ¿Y el senador? No sé. Bien, señores. No tengo el dato. Si lo analizamos del siguiente contexto, por ejemplo, en el caso de Amilka Romero, hay que destacar lo que decía, que ha hecho aportes significativos. No, que yo decía, tú no dijiste nada. No, 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 porque para mí, para mí va a ser reñida. A los grupos. ¿Qué va a ganar? Espérate. Sí, pero que reñida tú tienes que hacer el análisis hasta ahí, que lo estoy catapultando. Que no puedo decirlo. ¿Qué queda? No puedo decir nombre. El doctor que está aportando como comentarista. No se comprometa como yo. No veo que se comprometió con nadie. Ah, pues entonces, para tú poder decir las cosas, tú no puedes estar comprometido. Lo que pasa es que... Si Amilka, oye, si Amilka estuviera pagando... Mira lo que pasa, Roberto. Oye, ojo, una publicidad es una cosa y otra cosa es que yo venda mi criterio. Te voy a decir claro. Yo la publicidad se la vendo a cualquier candidato. Ahora mi criterio no. Te voy a decir claro. Mira, Amilka tiene una... Todo el mundo sabe que la trayectoria de Amilka, de la ventaja política y todo eso, y más que, supuestamente, Amilka va a tener un apoyo del Estado en estas elecciones. ¿Cómo del Estado? ¿Cómo así del Estado? La maquinaria del Estado. Porque el Estado no puede... Espera, es que eso es lo que te digo. Yo no he visto ese apoyo. ¿Cómo que tú no he visto ese apoyo? Pero son del mismo equipo y todo. Ajá. ¿Tú sabes que no es así? ¿Eh? ¿Tú sabes que, por ejemplo, es un equipo de pelota. Son los mismos... Son los nuevos jugadores. Para concluir sobre lo que tú habías explicado sobre eso. Y Franklin Romero no tendrá la estructura que tiene Amilka en los últimos años, pero su popularidad es lo que hará que será muy reñida esta elección del 20. Por eso nadie puede decir, ¿quién va a ganar? ¿El fulano va a ganar? ¿El fulano? Porque es que los dos tienen una estructura. Uno es popular y el otro tiene una estructura. Ahí es que está la fortaleza de cada uno. No tiene su estructura. Pero no igual que la del PLD. La desventaja política, por ejemplo, que tiene Franklin es precisamente eso, de que no cuenta con esa estructura sólida. Exacto, comparada con Amilka. Políticos ya tradicionales como la de Amilka. De Franklin es el popular. Cuenta ahí con políticos de la talla, de Lupe Núñez, Andrea Costa, Luz Elena Plata, en fin, toda esa maquinaria morada, que hasta ahora estén quizás en marquillos diferentes. Es otra cosa, es otra cosa, Arimendi. Recuerda que después de la interna, no se sabe, vienen divisiones. ¿Qué otra ventaja tiene Amilka Romero? Amilka tiene buena relación con cualquiera de los dos candidatos que están ahora por la presidencia. Pero, ¿cómo que cualquiera hacía? No. Es un acto a Andrea Costa, se lo comió, como quien dice. Espérate, se lo comió a Andrea Costa. ¿Pero a Andrea Costa de qué? ¿De la posición de Leonel? Pero, una cosa. La máxima presentación de Leonel es a Andrea Costa. Señores, es que ustedes no están, papel y lápiz, porque aprendan a analizar tu asunto. Está bien, dale. Escucha. Dale, que recuerde que Andrea Costa es representante de Leonel. Va bien, pero... Dime. ¿Quién fue que puso a Amilka aquí, siendo ministro en ese tiempo secretario de Agricultura, en la provincia de Horta para que fuera senador y rompiera de la madre a Hernán y Salazar? El leonelismo. No, Leonel Fernández, personalmente, le dijo a Amilka, a Leonel, personalmente, a Amilka, usted va a ser candidato. Y a Amilka le dijo, pero, Leonel, esto, porque a Amilka no le interesaba. Y le dijo, usted lo va a hacer, óyame, déle para allá. Y el Estado se mudó aquí, el Estado completo. ¿Y a quién fue? ¿Y a quién fue que Amilka Romero acompañó en la boleta presidencial en el 2000? Fue a Danilo. Por eso mismo, es lo que estoy diciendo, que Amilka tiene buenas relaciones con los dos, con las dos corrientes de Danilo. Sí, pero independientemente se inclina más por el danilismo, dado a que en todas las decisiones que se han tomado, ha sido más a favor. Está bien, pero escúcheme. Pero está más o no, diga que estamos fríos con los dos. No, hijo mío, óyame, la circunstancia ahora inclinan a Amilka Romero, porque recuérdate que Amilka ni es peledeíta. Es que ustedes tienen que buscar historia. Amilka viene de reformismo. Entonces, Amilka aquí nunca ha sido bien visto por ninguna de las corrientes, ni de Leonel, ni de Danilo. Ahora, ¿qué pasa? Amilka... Pero tiene la estructura. Espérate. Tiene la estructura. Amilka tiene la estructura. Pero Amilka ha demostrado ser un político estratégico, inteligente. Porque tiene estructura, Roberto. La estructura de él es la misma. Lo que pasa es que la estructura tiene que apoyar al candidato. Pero esa estructura es la que te estamos diciendo, que es la que tiene ventaja a Amilka. Que Franklin no tiene la buena estructura, pero tiene la popularidad. A Franklin hay que darle mérito, señores. Ese equipo de jóvenes que tiene Romero es un equipo increíble. O sea, fuera de los partidarios, Franklin Romero arrastra a Amilka, porque Amilka cuenta con el voto de esos gremios y el voto partidario. Pero ya cuando hablamos de personas... Por ejemplo, tú la... Exacto, los jóvenes. Estamos con Franklin. Estamos con Franklin. Estamos con Franklin. El liberal es lo guau guau. Exacto. Más fácil se inclinan por Amilka. Por eso yo digo que Franklin es más popular. Y Amilka tiene su estructura. Y Amilka tiene su estructura. Bueno, mira. El análisis que estamos haciendo es, no inclinando, sino la realidad. Exponiendo. Exponiendo. Va a ser reñida, pero estamos exponiendo... Creo que le va a ser la más reñida. Cada ventaja que hay y cada desventaja que tiene cada candidato. Es que todavía aquí no hay perfilado nadie. ¿A quién? ¿A quién tú perfila? No, en el PLD, por ejemplo, está Emanuel Trinidad. Ese no va para parte. No, pero... Emanuel no va para parte. Pero cómo va a ser. Las indicaturas lo debatimos mañana. Oye, anda un sonidito bueno por ahí. ¿Cómo tú vas a decir que Emanuel Trinidad? No, no, no. Que una persona posiblemente renuncie y pase a apoyar a Trinidad. Emanuel Trinidad, me recuerda un amigo que quería ser reguetonero. Y gastó 20 millones de dólares para ser reguetonero. No. Señores. Mañana a la sindicatura. ¿Se lo analizamos? Sí, no hay tiempo. Félix Rodríguez. Y a ver si hay reelección. Félix Rodríguez. ¿Ya hay reelección? Juegatela ahí. Haz reelección. No, 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 no. Por el alcalde de la día. No tiene con qué. Mañana. No tiene partido. Mañana, mañana, mañana. Señores, la Asociación Duarte de Ahorro se préstamo antes de irnos a la pausa. La gente... Lo voy a poner a usted. Ojalá que no me lo roben. Porque el Yander, porque... Que se aflojó aquí. Me lo... Una maña lo comió hoy, amigo. Cogió miedo, Yerian. Andaba con corbata, Yerian, hoy. Andaba con corbata. Sócrates no... Él sabe que él es representante de los guaguaguas. Se ha comido a Sócrates. Sí. Sócrates está apagado. Yerian está así. Sócrates está apagado. No es que le estén viendo a Wiley, pero Yerian está así. Señores, la Asociación Duarte de Ahorro se préstamo el mega ahorro. Recuerda que si quieres ahorrar... Oye, esto alimento. El aniversario de Compare Food. Compare Food es una cadena de supermercados en los Estados Unidos, New Jersey y en Nueva York, de un franco macorizano teófilo de Jesús, que tiene 40 años en el ámbito de supermercados. Uno de mis tíos trabaja en... Bueno, muchos dominicanos y franco macorizanos trabajan con él. Así que hacemos el cortecito para dejarlo con lo que fue parte de este aniversario número 14, con dos vehículos de regalo. Vamos, señores. Vamos, señores.